Hola, espero que estés teniendo un bonito día corazón Solo para recordarte que te quiero mucho y que no me gusta que estés triste Me gusta verte feliz, te agarro mucho cariño Que me siento mal con el hecho de verte triste y no fuiste tu sueño por una persona Y sigue cantando, me gusta como cantas, así que ánimo corazón, te amo Aún recuerdo, la chica que me escribió esta carta Esto es Ilin Perdóname si te hice daño, la mera neta te extraño Necesito tus abrazos o cuando tomabas mi mano Por favor perdóname que te extraño mucho porque Esa sonrisa fenomenal que te hace brillar Y juntos estar enfrente del mar Dejé de fumar, quiero confesar que tu llamada me vino a calmar Eres increíble de pies a cabeza Una dulce princesa, una gran guerrera Por favor espera Es que la verdad no puedo sin ti porque Esa carita y esa preciosa voz La neta que si desvía mi mirada, sus labios Neta que esa muñequita se merece todo Neta de rodillas yo te pido perdón Y es que neta yo quiero estar en tu vida Regalarte alegría a todos los benditos días Quiero que estés bien y entregarte toda mi vida Por favor regresa tus llamadas, tus mensajes que me dejas Dime ya cuando regresas Dime ya cuando regresas Te pido perdón en serio y vuelvo a mi lado por favor porque Quiero que me des la mano Un abrazo de regalo Que me andes llamando Tus mensajes los extraño Tus ojitos, tu sonrisa Solo ando imaginando Te pido perdón si es que te cause daño Y recuerdo que al final de la carta Al final de la carta decía Postdata Quiero verte triunfar corazón Esto es IL Esto es fantástico Es la Ion Records Este álbum es para ti Desde acrílico No se ve Que me des Reece E me des Gracias por ver el video.